Estamos de fiesta festejando, claro que sí, el aniversario de los Tremendos de la Rumba, claro que sí, esta noche y bueno, seguimos con la música Hoy queremos pues también saludar a mi chamaco, el cachorro, todos los changuitos, club que hoy nos acompañan Que me invitan a sangría, les dije no carnal, que después tartamudeo y necio, necio, mira carnal Y bueno, hoy seguimos con la música, hoy me acompaña mi hija Lexa Con mucho cariño para mi esposa Eliana Para el jefecito, y bueno, vamos a conocer a mi chamaco, el desmoque, nos da un tema especial con gusto Vamos a conocer con la música de Puebla Y bueno, pues con esta melodía no queremos que nadie se me quiza ni sentado ni parado, caballeros Con esta melodía, vámonos a bailar El nuevo valor de la cumbia en México Vamos a ver lo nuevo de Puebla Se llama la cumbia sin nombre El nuevo valor de la cumbia Vámonos Y chinchile que no baile Más perdón mi chamaco en la sangre de Salidena Así, así empieza el tema El nuevo valor de la cumbia en México Se llama la cumbia sin nombre Para que la bailes hoy Esa noche suena Y todos, 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 todos se bailan Y se Vámonos Pero queremos ver la pista llena, cómo no Venimos de Puebla y el nuevo valor de la cumbia en México Siempre el puñero, mi padrino La rumba Tus saludos, perrones Para Sonis Sonis, 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 Sonis Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila Sonis, su amorcito Baila, goza, goza, baila, baila, goza Échale, vanguardia Échale, vanguardia Ya llegó Juanito Lai Filmando esta fiesta, cómo no Échale, carnal El número uno Agüey Juanito Lai Sí La zamba manía Sonido yense en esta noche Échale, carnal Vamos Venga Suave A que come tan sabrosa Con mi chamaco de Smoky La sangre solidera Para el ingeniero de iluminación Eso es todo Ahí está para el pequeño Sammy El ingeniero Más chiquito Sonideno Eso es todo Un compañero de Perú Para el pequeño Sammy Y su papá Su audiencia A esta noche Eso es todo La buena escuela Vamos Que chico Suave Échale, vanguardia Vámonos a bailar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Esa noche para Juanito Dizapanzanza ¿Cuándo se acompaña? El famoso sí Esa noche con nosotros Feliz aniversario Los tremendos De la rumba Sabor De cumbia Mi chamaco Sí Implamiento de San Mario Es de Tlacala para ti Para que lo bailes Para que lo goces Rumba Para que lo bailes Para que lo goces Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila En honor a mi chamaco vanguardia Ahí Sabo Esta noche para los changuitos Pa' mi chamaco cachorro, como no Suave Ahí Pa' mi chamaco en la Sporty Hoy con nosotros desde Brooklyn, Nueva York Échale mis ponies Y su gran amor Ese son Échale mi twist Rico Mendes Que chupa y no invita, ¿qué pasó? Toma solo, carna Suave Vamos Vamos, dice que dice Que, 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 que Que sabor Esa noche suave Échale mi smoky La sangre, la sangre, la sangre solidera Comandazo para mi chamaco, ¿sabes? Bala, bala, bala Ahí Esa es Liliana Más pa' churro Mira, pero, mira, pero, miro como suena Juego sabroso Desde la urbe de Hierro New York Juan y Tolai La palma manía Conchistando descendidos Comando Atrapado Cumbia Cumbia Más pa' churro 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 Más pa' churro